9.13 en todo el país viviendo el martes 5 de noviembre de 2019 y nos vamos inmediatamente abriendo un nuevo bloque de bien informados a Multivisión Federal Jujuy. Adelante Javier. Muchas gracias Javier, muchas gracias Barbie. Nos encontramos ubicados en el ETP, la Escuela Técnica Aristóbulos Vargas del Monte. Tiene que ver por una situación donde los alumnos denuncian supuestos abusos por parte de la directora. Hola, estoy acompañado por Francisco Kremser, quien es uno de los delegados. Francisco, estamos en vivo a través de Multivisión Federal. ¿Cuál es la situación que están viviendo? Hola, buen día. Bueno, la situación que estamos viviendo es bastante complicada con el tema de nuestra directora, ya que estamos sufriendo contantes abusos de parte de ella, contantes actos de violencia y incumplimientos al acta de convivencia que tenemos acá estipulada en el colegio. ¿Cómo surgen este tipo de inconvenientes y por qué tomaron esta decisión? Y bueno, la directora tiene muy malos tratos con los alumnos, con profesores y con padres de los alumnos, también con preceptores. Y bueno, la directora es de sacarse, gritar, hacer gestos cuando uno le está hablando, a llamar de manera inadecuada a algunos alumnos, no puedo decir las palabras ahora, y hacerle señas de fuck you a una alumna de la institución. Bueno, han tomado la decisión de tomar la escuela, tomar una sentada de forma pacífica. Sí, sí. No, no, esto no es tomar la escuela. Esto es, claro, como usted dijo, es realizar una sentada pacífica, es una manera de manifestarnos sin impedirle la entrada a clase a algunos alumnos. Bien. Javier Barbi, ¿alguna consulta desde el piso? Lo escucha Francisco. Hola, Francisco. Buen día. ¿Y qué actitud tomaron los padres, sus padres, a eso me refiero? Buen día. Y bueno, los padres nos apoyan a nosotros, nos apoyan a los alumnos porque saben lo que estamos sufriendo y lo que sufrimos anteriormente. Esto ya viene desde el año pasado. Y los padres también están conscientes de que esta directora fue echada del colegio en el año 2012 mediante otra sentada. Y la directora tenía prohibido ingresar al colegio. Pero se supone que Isolda Calcina la volvió a poner en ese lugar por algo. ¿Cómo, cómo? Se supone que Isolda Calcina, la ministra... Isolda Calcina la volvió... Sí, ¿y por qué razón? Lo que pasa es que se perdieron los expedientes de la directora. Entonces la han vuelto a poner en su cargo de directora y volvió a hacer los mismos actos de violencia que hacía en esos años. Entonces no hubo un cambio en la directora. ¿Y cuál es la posición de los profesores en este caso? ¿También reciben este supuesto maltrato por parte de la directora o con ellos tiene otra actitud? No, no. Los profesores tampoco se salvan de la violencia que ejerce la directora sobre nosotros porque algunos profesores ya dejaron el colegio, otros preceptores también están a punto de irse del colegio. Profesores y preceptores que ya llevan más de 10 años trabajando acá y que no merecen ser tratados de la manera en la que son tratados. Una profesora mía el año pasado sufría de cáncer y fue maltratada hasta el punto de hacerla llorar repetidas veces por parte de la directora. Entonces eso yo como alumno de sexto año ya no quiero que siga pasando. Yo me voy en un mes ya del colegio, pero lo que yo quiero es que los chicos menores, los chicos de la promoción siguiente, los chicos de primer año, tengan un buen director que maneje bien el colegio, que no los insulte, que no los violente. Bien, Javier, te pido un minutito, vamos a cambiar de auricular para hablar con otras de las alumnas, otras de las delegadas. También están presentes los padres, tu nombre por favor. Micaela Posse. Bueno, Micaela, ¿esto tiene que ver con la situación ya insostenible? Sí, ya, esto ya viene de varios años también, en 2012 pasamos la misma situación y ahora volvió la directora, así que pedimos por favor de que ya pare esto y deje de volver la directora. Javier Barbie, ¿los escucha, Micaela? Mica, para preguntarle solamente, cuentan con el aval de sus padres, cuentan con el apoyo de algunos profesores que también se sienten violentados por parte de la directora. ¿Habrá llegado hasta la institución una supervisora de escuelas técnicas como para contarle a ella, exponerle a ella cuál es la situación para que llegue a oídos de la ministra Isolda Calcina, que probablemente en la nueva gestión no vaya a seguir siendo ministra? Sí, vino una supervisora y ella nos dio todo el apoyo porque se hizo una reunión con padres y alumnos en donde ella estaba, también estaba un personal del ministerio y todo el comportamiento de la directora lo pudo ver la supervisora, ella misma, y ella estuvo a cargo de la escuela y hoy está en una reunión con la directora. Ah, entonces puede haber novedades. Claro, estaría muy bueno. Como la directora, a ver también la palabra de ella y qué medidas se van a tomar a partir de ahora. Gracias, Mica.